Música Señores, gracias por continuar acá en este programa. Como tenemos un cierto sentido de que la gente se edifique y uno decir, bueno, pero vamos a explicar aquellas cosas que nos suelen ocurrir y a veces no nos preguntamos ni por qué ocurren. Por eso hemos querido compartir con ustedes este reportaje que es de la Agencia F de cómo se forma un huracán. Yo les pregunto, ¿tiene usted idea de cómo se forma un huracán? Vamos a ver este reportaje, a ver si acertaron. Los huracanes se forman en zonas de fuertes depresiones tropicales y son capaces de liberar una potencia de destrucción 10 veces superior a una bomba nuclear. Siendo un fenómeno estival, un huracán, conocido también como ciclón o tifón, se forman mares cálidos cuando se reúnen varias condiciones. La temperatura del agua es igual o superior a 26,6 grados Celsius a unos 50 metros de profundidad, suficiente humedad atmosférica y una perturbación tropical que produzca vientos en forma de espiral. El aire cálido y húmedo se eleva provocando una caída de la presión atmosférica. Se forma un espiral de aire más frío hacia el centro de la depresión. El aire inestable, cargado de vapor de agua, forma nubes y produce una actividad tormentosa. Con un desplazamiento de unos 30 kilómetros por hora, generalmente de este a oeste, el diámetro de la tormenta varía entre 300 metros a 1.000 kilómetros. La escala Zafir-Simpson mide de 1 a 5 la categoría de los huracanes según la intensidad de los vientos. En la categoría 1 se producen lluvias torrenciales y los vientos son superiores a 117 kilómetros en la hora. En la categoría 5 superan los 250 kilómetros. Mientras tanto, en el ojo de la tormenta se forma una columna de aire de 8 a 100 kilómetros de ancho, en la que reina la calma. El ciclón se disipa al tocar tierra o entrar en contacto con aires fríos. Según los científicos, el aumento del número e intensidad de los ciclones podría deberse al calentamiento climático. Bueno, el calentamiento climático, lo que hemos hecho, lo que hace la humanidad con la tierra también, contribuye a que se formen cada vez más ciclones y que sean más agresivos. A fin de cuentas lo paga la gente y sobre todo la gente más pobre, la gente más desprotegida en nuestros continentes. Vamos a ir a un cambio después de compartir esta información válida para saber cómo es la cosa y regresamos de una vez. En Ferquido nos preocupamos por lo que da esta tierra, por sus frutos. Por eso trabajamos. Apoyando el deporte, producimos y cosechamos frutos que nos llenan de orgullo. Ferquido. Crece lo mejor de aquí. Todos recordamos, porque fue la primera vez, el día que un joven publicó un video diciendo lo mal que le iba con el salario de la policía. Es el joven del salario Cebolla, ustedes recuerdan. Bueno, era periodista, incluso está ejerciendo como periodista. Desde entonces hasta ahora, él lo votaron de la policía. La vida de él es la que ha cambiado, pero la policía sigue siendo la misma. Una policía precaria con salarios de miseria, donde se le exige mucho a los agentes que se juegan la vida en las calles muchas veces. Hay de todo, porque en un sistema sí prolifera la corrupción, por ejemplo, la corrupción, la profunda corrupción que hay entre agentes policiales y muchas veces agentes que tienen poder y mando. Uno muchas veces se pregunta, ¿qué pasa con un policía que decide no seguir el curso de una manada, por ejemplo, de un destacamento que se dedica a delinquir? Debe ser para ese policía un ambiente y un entorno bastante hostil, bastante difícil. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa si el raso, o las raso, porque era una mujer raso, del caso Dicán, hubiese dicho, no, yo no quiero participar en un asunto de drogas? Pero que resulta, si están implicando a su coronel, el coronel que mandaba y le decía, oye, usted se calla, usted camina. En un sistema donde se supone, son civiles, pero al final el comportamiento es militar, es como eso que te dice, obedezca, usted tiene que obedecer. Se impone la obediencia por aquel criterio de la disciplina. Disciplina que, por cierto, fue la razón que esgrimió la policía para votar al primer policía que hizo una denuncia pública sobre las condiciones laborales. En este video que les traigo a continuación, que ha sido divulgado por otro policía, lo hizo frente a su casa, su precaria casa, que dice que el salario no le alcanza a pagar el alquiler de la casa donde vive. Cuesta unos 3 mil pesos, pero no le alcanza el dinero. Él decidió entregarlo, no solo por el salario mísero que está recibiendo, sino porque dice que ha sido maltratado física y psicológicamente. Ya la policía ha dicho que investigue este caso. Vamos a verlo. Él es Francisco Antonio Díaz Fernández. Señores, saludos. Mi nombre es Francisco Antonio Díaz Fernández, segundo teniente de la PN. He decidido subir este video en contra de mi voluntad, el cual me vio obligado a subirlo por maltrato físico que he recibido en la compañía de San Cristóbal 17 SIA, el cual me vio obligado a entregar la pistola y el carnet, aún sabiendo la consecuencia que eso me traía. No me importa la consecuencia que traiga, la consecuencia que tome los superiores, nada de eso me importa. Lo que sí es que a mí nadie va a acabar conmigo por ese trabajo. Yo tengo 21 años en la institución y nadie nunca me puede inventar en asunto de droga, asunto penal, en nada de eso. Entonces, para yo verme involucrado en cosas de esas, a mí me preferí entregar la pistola y el carnet. Lamentablemente, me llegó la hora, no quiero ser policía, pero no quiero seguir siendo policía. He trabajado en la compañía de Jaina, en la de San Cristóbal, y en las dos compañías he recibido un abuso. Entonces, para yo caer en un gancho y que vaya y me metan preso con un gancho, prefiero dejar la policía, prefiero dejar todo. He decidido hacer este video porque ya no aguanto más. Estoy punto a volverme loco. Por poco cometo una locura. Lamentablemente, como yo no tengo a nadie en la policía, no le duelo a nadie. Igual como hay muchos policías que así están, igual que yo. Yo tengo, debo a las mil vígenes. Hay gente que yo le debo, que ya he votado hasta el camino por ahí. Que no sé ni qué hacer. Tengo la tarjeta empeñada que los últimos centavos que me quedan, es ahí que me queda ahí. Entonces, no sé, lo que no quiero es seguir siendo policía. Basta de tanto abuso. Basta de todo ya. Ya está bueno ya. No aguanto más. Lo que yo quiero es mi atención o que me voten de la policía o lo que sea. Pero ya no aguanto un ching más. No tengo un solar, no tengo una casa, pago tres mil pesos de casa. A veces tengo que conchar para poderlo pagar. Tengo tres hijos que mantener. Ya no sé qué hacer. Lamentablemente ya yo llegué al toque final. Bueno, ahí tienen ustedes este caso de Francisco Antonio Díaz Fernández. Yo creo que en la declaración que le está haciendo va un poco más del tema salarial. En el caso del anterior policía que posteriormente fue cancelado de su cargo porque la policía dijo que era un gesto de indisciplina, se refería al salario como un salario cebolla. Dijo que no le alcanzaba, que él tenía un hijo y que en el fondo era un menesteroso con ese salario. Y lo llamó salario cebolla porque cuando lo recibía solo le daban ganas de llorar. Como la cebolla que provoca el llanto de quien la pela, sobre todo si no usa ninguna técnica. En el caso de este policía, de Francisco Antonio Díaz, él no termina de decir todo porque habría que ser conversar con él un poco amplio. Yo sí he visto después algunas declaraciones que él ha dado y me he quedado pensando. Hay muchas preguntas que de tenerlo cerca o de poder tener la posibilidad de conversar con él se las haría. Pero es obvio que él tenía una situación que va mucho más allá del salario. Él dice que sí, que el salario no le alcanza. Eso lo sabemos. Que él muchas veces no reúne ni para pagar la casa, que está vuelto loco con las deudas que tiene, que ha botado los caminos. O sea, que cuando le debe a las mil vírgenes y que vive buscando caminos nuevos para no pasar por la vergüenza que tiene. Es una persona que tiene vergüenza porque ustedes saben que hay gente aquí que le coge prestado a usted, lo ve todos los días y a veces tiene para pagar y no le paga. O sea, él es un hombre aparentemente que tiene ese pudor, que es un pudor necesario cuando se es decente, que usted sí debe, pague. Entonces, él tiene ese problema con las deudas, pero tiene un problema que es más serio. Él está diciendo que él no quiere verse involucrado en ningún caso de narcotráfico y que no quiere verse involucrado en algún homicidio. Hay que pensar que de algún modo a él tuvo que llegarle algún tipo de sugerencia para una mala actuación. Y él dice una frase que pensando un poco y tomándola en cuenta y conociendo ustedes la estructura policial, como la del arraso que yo le decía, como un arraso que el coronel del desacamento donde ella esté se vincule a un caso de drogas y ve que están haciendo un reparto, ¿qué hace el arraso en ese momento? Sí, las leyes y las buenas costumbres dicen que el arraso tendría que denunciarle e ir donde el general. ¿Y cómo sabe el arraso que el general no sabe nada? ¿O qué va a hacer el general con arraso? ¿Le va a creer más al arraso que al coronel en un sistema donde un arraso no se dirige a un general? Entonces, lo tiene muy difícil un arraso cuando el coronel es el corrupto. Y eso pasa en la policía, en esa estructura de poder, en esa estructura de mando. Él parece que está sugiriendo algún tipo de corrupción añadida. Él ha trabajado en la zona sur del país y dice, yo me voy antes de que me ponga un gancho. Si yo estuviera de cerca y pudiera darle una recomendación a Francisco Antonio Díaz Fernández, a Francisco Antonio Díaz Fernández la policía ha dicho hoy que ordena una investigación. Es probable que en esa investigación de asuntos internos, si hay algo más y todo indica que hay algo más que el salario, es probable que eso salga en la investigación. Yo le diría que no vuelva por ahí, porque entonces sí viene el gancho. Cuando el tema ya pase y todo se quedó olvidado, el gancho viene seguro. Eso está claro, porque puede ser vengativo. Él ha denunciado unos tipos de prácticas que dentro de la policía son constantes. Nadie duda de que muchas veces hay una estructura que se asocia, gente que se asocia, en líneas de mando para hacer determinados actos que están rellenos con la ley. Por eso no es casual ni es raro que nosotros encontremos que en cualquier tipo de crimen o de hecho aparecen dos o tres policías. Solo que generalmente se queda hasta un coronel. Puede que se quede hasta un coronel. A nadie le cabe en la cabeza, por ejemplo, que el coronel que dicen fue el que asistió a Figueroa Agosto fuera él solo que asistiera a Figueroa Agosto. A él lo mataron para romper la cadena y con eso lograron el silencio. Lo mataron a ese coronel. Una muerte que el entonces jefe de la policía dijo que se veía venir. Pero es obvio que no puede ser que un coronel tenga la capacidad y la estructura de poner una instancia policial al servicio de narcotraficantes de la categoría de Figueroa Agosto. Porque no estábamos hablando de un kilo, ni de dos gramos, ni de un atrapacheles. Estábamos hablando de mucho dinero, de mucho poder y de una presencia conocida en el país desde hace tiempo. De modo que yo entiendo que es muy probable que este hombre no solo sea en las deudas la que le hayan motivado y si ustedes ven el video y lo analizan, obviamente que él está refiriendo a otro tipo de situaciones. Me llama la atención el maltrato físico. Él podría querellarse, no hay derecho, pero si, ¿cómo es? Que hay galletas que le caen a los de menos rango. El maltrato físico ya se han denunciado algunas prácticas aquí en los entrenamientos, lo que no solo forma parte en la República Dominicana. Si no de muchos ejércitos y cuerpos policiales. Y en el caso de la policía, siendo civil, eso tenía que haber desaparecido hace tiempo. Pero recuerden que lo dijo el del salario Cebolla. ¿Qué es eso? De cuando usted lo están formando, decirle, yo soy una yuca podrida, yo soy una yuca podrida, señor. ¿Usted no recuerda? Sí, que le decían cantidad de disparates y tenía que decir, sí, yo no sirvo para nada. Entonces, eso es un mecanismo de reducir a la persona, lo reducen a la nada. Después son máquinas de matar. Una gente que ha sido humillada, lacerada, sin amor propio, llega un momento en que lo vuelven máquinas. Y eso es lo que quieren. Entonces, bueno, hay que ver. Y se refería exactamente, en el anterior video era el mecanismo de formación, pero aquí estamos hablando de la cotidianidad en los cuarteles. ¿Qué fue lo que pasó con Francisco Antonio Díaz Fernández, que subió este video? ¿Quién fue que lo maltrató a él? ¿Qué tipo de maltrato? Es común ese tipo de maltrato en las policías. Los policías generalmente temen hablar, porque los policías son muchos, y entonces si abusan de ti algunos, bueno, pues siempre se entiende que es gente que tiene poder, pero va a seguir haciéndolo. Yo sí sé que aquí casi todos los crímenes, cuando usted busca a los policías, hasta un coronel que usted busque, que sobre todo cuando tienen alto rango, tienen un historial de abusos de diferentes tipos, en contra de civiles, menos conocidos los abusos dentro de las propias filas. Así que creo que esto constituye un escándalo y sería bueno que se hiciera una investigación. La policía dice que hace la investigación, pero yo entiendo que un acto de esta naturaleza, el Ministerio Público debería animarse a investigar y llamar a esta policía y decirle, venga acá, ciudadano, nosotros somos el Ministerio Público y estamos compelidos por la ley a actuar en caso de rumor. Lo suyo ya no es rumor, usted lo ha dicho en video, a usted lo ha maltratado, quién fue y cómo fue. Iniciar un proceso, no por él, que ya se va, y que lo mejor quizás es que se vaya. Digo yo, quizás estoy equivocada, yo no soy consejera ni nada de eso, pero en un ambiente así es poco lo que busca allá. Quizás el problema ya no es sólo con él, sino de prácticas dentro de la Policía Nacional Dominicana que están profundamente reñidas con la ley. Aquí nos han hablado de una reforma policial, pero a fin de cuentas lo único que se ha reformado es el título del jefe de la policía, que muchos le siguen llamando jefe, ahora le llaman de qué director. Y eso es todo, los mismos salarios, las mismas cosas, las mismas condiciones, las mismas miserias, usando letrinas como presentó el informe de participación ciudadana y eso está reformado, no tiene ningún tipo de reforma. La otra cosa, comentarles a ustedes, ya formalizado en el día de hoy, la dirección de impuestos internos, una cosa que ya sabíamos desde muy temprano y es que no lo hicieron público. Los fines de semana usted ocupado con la tormenta, con el ciclón, con lo que va a pasar, con las lluvias, pues vienen así tan sencillamente y le aumentan el marbete, el precio del marbete va a incrementar. A partir de este momento ya estamos en plazo para renovar nuestros marbetes y hay incrementos de 300, 500 pesos para el marbete. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos le estaré contando cuáles son los nuevos precios para los marbetes dependiendo del modelo de vehículo.